En este corto video tutorial, yo les mostraré cómo mostrar un mensaje al mover el cursor encima de un controlador ActiveX en Microsoft Excel. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.